Ya empezamos con tu programa. Sonríe, sueña, ama y vive con Nathalie Sánchez. Un show lleno de entrevistas, divertido y que te abre las puertas a conocer más gente de nuestra comunidad. Sonríe, sueña, ama y vive con Nathalie Sánchez. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma. Sonríe, sueña, ama y vive a través de Triwanei Latino. Mi nombre es Nathalie Sánchez y estoy contenta de que estén de nuevo con nosotros. La plataforma más segura para un éxito en la vida es definitivamente el estudio. Y para hablarnos un poquito de cómo recobrar y cómo volver a estudiar, no importante, de la edad, tenemos hoy con nosotros a nuestra amiga Angélica Galicia. Angélica, bienvenida y qué bueno que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias Nathalie y muchísimas gracias a Triwanei Latino por la invitación. Claro que sí, estamos muy contentas porque hoy nos vas a hablar de lo importante que es retomar nuestros estudios, que es lo que tú has hecho. Pero vamos a empezar conociéndote. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes, Angélica? Yo soy de la Ciudad de México y ahí nací, ahí crecí toda mi vida. Yo vine a este país en el 2008 y ha sido un reto estar aquí. Definitivamente que sí, yo creo que para todos los hispanos de alguna manera siempre afrontamos retos difíciles. Entonces, ¿qué es lo que ha sido más difícil para ti? La barrera del lenguaje. Correcto. Siempre es así. Pero ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo has tratado de superar esa barrera que tú dices tener? Bueno, desde el 2008 yo atendía a clases a una iglesia. Ellos tienen, en la parte de abajo tienen la guardería y en la parte de arriba tomábamos clases. Entonces, yo desde que llegué ponía a mis hijos ahí en la guardería, después subía a clases, después recogía a mis hijos y luego ya me iba para la casa. Y así toda la vida he estado de escuela en escuela porque yo siento que algo más me falta y algo más me falta y entonces voy brincando de una institución a otra. Sí, definitivamente. Yo creo que sí, el conocimiento nos da poder y sobre todo en este país que es tan importante porque no hablamos la lengua que se habla en este país. Entonces, qué bueno que tú tomaste esa decisión. Creo que hay demasiadas instituciones que ofrecen donde tú puedas tratar de aprender inglés y qué bueno que tú tomaste la decisión. ¿Cuántos niños tienes? Platícanos de tu familia. Bueno, tengo tres hijos. El mayor tiene 22 años y recientemente graduado de Louisiana Tech. Felicidades. Muchísimas gracias. El otro tiene 14 años, va a Captain Trip y el más chiquito acaba de ingresar a C.A. Berry. Ok, tienes tres. Bueno, sí, dos, tres. Por favor. Sí. Ah, mira. Pero producto importado. Ah, claro que sí. Oye, y me gustaba lo que decías hace un rato, ellos creen mucho en ti. Ellos tienen confianza en ti, ellos saben y me imagino que se sienten orgullosos de lo que ha logrado hasta este día. Pues, de hecho, les quiero agradecer mucho a mis hijos porque ellos han sido un gran equipo para mí. Ellos son los que me motivan cada día. Un día yo estaba a punto de tirar las clases y cuando me empecé a trabajar y regresé, ya tenían ahí un esquema del corazón que yo me tenía que aprender desde el, cómo recorría la sangre, todo el corazón. Y me dijeron, mamá, tú puedes, tú puedes. Ay, qué bonito, Angélica. Definitivamente. Entonces, un agradecimiento especial a cada uno de tus hijos. ¿Cómo se llaman? ¿Qué nos están viendo? Ais, Ángel y Cristian. Bueno, miren, niños, yo creo que están ustedes muy orgullosos de su mamá por todo lo que ha logrado. Bueno, vamos a seguir conociendo a nuestra amiga Angélica. ¿Cuándo decidiste cambiar tu vida y empezar a estudiar? ¿Cómo fue? ¿Qué fue eso que te motivó a decir, tengo que hacerlo y voy a empezar hoy? Yo creo que dentro de nuestra sociedad siempre tenemos la expectativa de alguien. Naces, creces, estudias, te casas, tienes hijos, pero no muchas personas empezamos a hacerlo. Todas empezamos a veces al revés. Y siempre dentro de mí estaba ese como que me hace faltar, me hace faltar algo y era mi educación. Entonces, yo en 2014 tengo una separación con el papá de los niños y él está pensando, me quedo, me regreso con mi familia, porque yo no tengo familia aquí. Entonces, yo decido que gracias a una amiga que me invita al programa de HiSET, ella me dice, hey, ¿qué tienes que hacer? Nada, vente conmigo. Y entonces ahí empiezo yo a recordar matemáticas y a decir, esto era lo que me hacía falta en mi vida. Es lo que encontraste, encontraste otra vez el sentido de por qué volver a estudiar. Y estudiaste el programa de HiSET en Bipsy, vamos a asegurarnos de que nuestra audiencia sabe eso, ¿correcto? Así es, yo empecé a estudiar con la profesora Torres en Bipsy, después también se cambiaron a la escuela ya y ahí a veces tomaba clases con el profesor Hux de ingreso. Y ahorita están las clases, están dando clases ahorita para las personas que nos están viendo, ¿están en las aulas ahorita o están haciendo lo virtual? Claro, estamos en un programa online, que son virtuales y aparte tienen el programa IVIDO, que es tomar clases virtuales y presenciales el examen. Ok, muy bien, entonces para todos los que estén interesados, y esto es, recordemos aquí, otra vez en Bipsy. ¿Cómo fue tu proceso de estudios para poder ahora estar en la universidad? ¿Qué hiciste? ¿Cómo aplicaste? ¿Cómo le podemos ayudar a nuestra audiencia a entender tu proceso? Yo estaba estudiando en HiSET y entonces cuando nos grabamos ellos nos ofrecían un apoyo económico de 500 dólares para continuar nuestros estudios y yo decido continuar, pero jamás sabía yo el mundo que me estaba metiendo. Tienes que hacer un examen de ubicación y de ahí mismo ellos te dicen, bueno, te tienes que tomar estas clases o tienes que tomar estas otras de acuerdo a tu nivel de conocimiento que tienes. Angélica, ¿cómo fue que escuchaste de la beca Robert J. Wade Jr. International Student Scholarship? ¿Y para quién se aplica esta beca? Esta beca estaba ahí hasta antes de la pandemia, solamente que por todo este momento que estamos pasando, pues no nos habíamos dado cuenta, pero los profesores nos contactaron directamente para decirnos, y tenemos una beca por 5 mil dólares para ser pagada en dos semestres, 2 mil 500 un semestre y 2 mil 500 el otro. Entonces lo único que teníamos que hacer era llenar la aplicación y hacer un pequeño ensayo de por qué la querías y mandarla para atrás. No sabemos cómo fuimos elegidos en ese momento, pero después yo dije, tengo muy poquito tiempo para hacer mi ensayo, entonces hice mi ensayo, lo mandé esa misma noche y esperé a que todo pasara. Y rezaste mucho. Y rezaste mucho. Y pasó. Felicidades porque tú fuiste una de las primeras ganadoras o fuiste la única ganadora. Bueno, de hecho esta beca es la primera vez que se otorga, entonces yo soy una de las veteranas que vas a tener este... Entonces en realidad es la primera que recibe que es otorgada con esta beca. Así es. Muchas felicidades, de verdad que nos representas a todos y que bueno, y con esta beca, ¿cómo la vas a ocupar? ¿Dónde se aplica? ¿Qué es a tus estudios? ¿Qué estudios vas a tomar? Bueno, de hecho estoy a punto de estudiar, aplicar para los clínicos, que es el programa de enfermería. Y, ¿cómo se aplica? Se aplican 2.500 ahorita, pero el problema es que tengo que ser un estudiante de tiempo completo. Entonces digo, ese no es el problema, el problema es que aún, volvemos a lo mismo, la barrera del lenguaje no me ha permitido estar al 100%, ¿por qué? Porque es mucha información. Lo que una persona que estudió aquí desde chico y se lea un capítulo en dos horas, a mí me toma dos días. Sí, probablemente. Yo te entiendo exactamente, porque yo también llegué a la edad de 15 años, entonces todavía estoy manejando y aprendiendo el inglés cada día. Pero no te des por vencida, ya empezaste y ahora no puedes terminar. No puedes parar. Vamos a ir a un corto comercial con nuestros patrocinadores y volvemos para seguir escuchando a nuestra amiga Angélica, que nos tiene mucha más información y mucha más motivación. 318 Latino, por internet, desde Shreveport. Obtén un diploma de asociado o una certificación en Southern University o a Shreveport. Ellos te ofrecen becas y planes de pago. Tienen consejeros hispanos que te ayudan y entienden tus necesidades. Y está aquí en Shreveport. Visítalos, s-u-s-l-a.edu. ¿Quieres comprar, vender o rentar una casa o propiedad? Diamond Realty te puede ayudar. Nosotros estamos de tu lado en el proceso y hablamos tu idioma. Hola, soy José Rivera Sanz, agente de bienes raíces de Diamond Realty. Será un gusto ayudarte. ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por e-mail, texto o teléfono y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces. 99 dólares al mes cuando firmas por 12 meses. ¿Estás buscando un abogado? James Trujillo tiene muchos años de experiencia y habla español. Llama ahora para una consulta al 318-742-1999. Le podemos ayudar con accidentes de auto, accidentes de trabajo y sobre todo en inmigración. Amigos, estamos de vuelta aquí con esta historia motivacional con mi amiga Angélica que viene a compartirnos su experiencia en Bipsy y es ganadora de una de las becas más prestigiadas que tiene Bipsy. Ella ha ganado 5 mil dólares en becas para seguir estudiando. Ella quiere seguir estudiando y vamos a seguir conociendo su historia. Bueno, Angélica, vamos a hacerte otra pregunta. ¿Cuál fue tu motivación para aplicar para esta beca y qué esperabas si llegabas a ganarla? Pues la motivación es que, como te vuelvo a decir, mi hijo se acaba de graduar de la escuela, yo soy mamá soltera y tengo que hacerme cargo de una casa. Entonces, al hacerme cargo de una casa es muy poco mi recurso económico que yo tengo para pagar la escuela. Y entonces esta beca me cayó del cielo. Claro, definitivamente. Y estás contenta por eso. Mira qué bonito. ¿Qué te depara tu futuro? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Aparte de seguir estudiando. ¿Qué quiero hacer en el futuro? Yo soy una persona muy aventurera, a mí me gusta viajar. Entonces, esta beca a mí me sirve para terminar mi estudio y en un futuro yo poder ser enfermera viajera. Porque me van a pagar por andar viajando. Claro. Número dos, la forma en que tú quieres ayudar a la gente que es siendo enfermera y tratando de cuidar al prójimo. Y número tres, la satisfacción que me da todo esto. Ahora sí que ya no va a haber ningún momento ahí en la vida que diga, me hace falta eso. ¿Por qué? Porque ya todo lo voy a tener. Ya me voy a realizar al 100%. Definitivamente. Y sabes, hablando un poquito, hablabas tú sobre que se había parado todo esto por la pandemia. Queremos decirles, yo vi un postal en el Facebook donde decía, definitivamente nos damos cuenta que las personas más importantes en este mundo son las del personal médico. Entonces, tú sabes que vas a tener trabajo de por vida con eso y vas a estar siempre ocupada, como dices, tú ayudando a los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que, aunque no es la idea, pero los deportistas, artistas, no son en este momento necesarios. Son las personas que están a cargo del personal médico, los que están enfrente, los que nos cuidan, los que nos ayudan y son también los que arriesgan de alguna manera su vida. Y tú escogiste una buena profesión. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Consideras que estudiar vale la pena? ¿No importa a qué edad vuelvas a regresar? Por supuesto. Fíjate que yo estando en la escuela, yo decía, ¿qué es lo que hago aquí? ¿Por qué? Porque yo ya me considero una persona de edad, no muy grande, pero pues adulta. Adulta. Y yo decía, ¿qué hago aquí entre tantos chamaquitos? Y resulta que cuando estás ahí en las clases, es muy diferente. Tomar clases en la mañana, tú estás ahí conviviendo con mucho dinero. Y en la tarde, tú estás conviviendo con personas adultas que trabajamos. Y entonces, de repente, volteas a la banca de al lado y dices tú, ella está más grande que yo, sí, ya puede, ¿por qué yo no? No, definitivamente. Entonces, no importa, ¿verdad? Tú sigue, tú sigue trabajando y consigue tu sueño y vamos. Y tú empiezas y eso te va a ayudar a terminar. Escuchaba una vez leyendo un libro, él se llama Dios nunca parpadea. Una de las historias decía que si ella quería recorrer, vamos a decir, de aquí a California, quería manejar, tenía que empezar con la primer milla. Y eso le iba a llevar a la segunda milla y eso le iba a llevar a la tercera milla hasta que llegara ella a su destino. Y es lo que nos pasa. Nosotros muchas veces no queremos dar ese primer paso. Pero si das el primer paso, ya no hay vuelta atrás. Vas a saber que es fácil y vas a ver que el segundo es más fácil y el tercero es más fácil. Y probablemente se ponga un poquito más difícil, pero sabes que ya le avanzaste y ya no puedes volver a retroceder. Que es lo que tú has hecho. ¿A qué le re...? Fíjate que en ese sentido, lo que tú acabas de decir, yo tengo una amiga que cuando estaba yo así como que en la depre y todo eso, ella me invitó a correr. Entonces, siempre me ha gustado hacer ejercicio. Sí. Pero tú en esos momentos no piensas en que, ah, tengo que ir a hacer ejercicio, tengo que hacer esto. El ejercicio es muy bueno porque te ayuda a generar sustancias en tu cuerpo que te ayudan a sentirte mejor. Pero, ahora yo, gracias a ella, ahora como que mi vida y mi carrera, ahora la digo, estoy en una carrera. Yo no soy muy buena corriendo, tengo un mal pace, pero yo digo, ahora ya empecé. Y entonces empiezo yo a correr, a correr, a correr, a correr y de repente bajo, bajo un poquito porque ya me cansé, pero de repente yo siento que ya voy a llegar a la línea y le doy, le doy, le doy hasta que llego. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy despacito, despacito, despacito y ya va a haber un momento en el que ya llegué a la venta. Y vas a llegar y te vamos a volver a tener aquí para que nos vengas a presentar tu nuevo logo. ¿Qué le recomiendas a otros hispanos? Hablemos de eso, muy importante. Muchos hispanos que quieren seguir estudiando y que piensan que, lo primero, el idioma es una barrera. Segundo, no estamos en nuestro país, se me ha olvidado la escuela. Que no hablan el inglés, que quisieran cambiar su vida. ¿Cómo podrían hacerlo? Número uno, ponerte objetivos. Y número dos, salir de tu zona de confort. Y número tres, tienes que trabajar muy fuerte en eso del autosabotaje. Porque yo estoy en ese piquito de que, ay, no puedo, todo me sale mal, no entiendo. Y de repente, alguna de mis clientes me dice, no, tú puedes, tú eres muy inteligente. Entonces, uno tiene que creerse eso. Porque si uno se lo cree, pues como que se facilita un poquito más eso. Y lo más importante, y yo te lo acabas de mencionar, alguien más ha visto ese potencial en ti. Porque te lo dicen, sí puedes. Entonces, descubrirlo tú misma, y tú lo vas descubriendo, porque estás aquí y, mira, eres un gran ejemplo para nosotros. ¿Hay algún agradecimiento que quieras hacer, aparte de tus hijos? ¿Alguna persona, como dices tú, tu amiga que te motivó? ¿Alguna persona que te ayudó a inscribirte? ¿Esa persona que te ayudó a hacer las tareas de esa persona? Hazlo ahora. Pues, un agradecimiento a, como dije, en primer lugar a mis hijos. En segundo lugar, a todos los profesores que han pasado con mi vida, formándome académicamente, en el lenguaje, en todo. Yo recuerdo que cuando recién terminé de aprender inglés, yo decía, bueno, ya estoy lista para la escuela. Y tomo mi primer clase de anatomía y fisiología, y voy casi llorando con la maestra. Y le digo, disculpe, acabo de aprender inglés, pero usted me está hablando como si estuviera hablando en francés, porque no entiendo nada. ¡Wow! ¡Qué difícil! Pero sí te ayudó. Ah, sí, ella me ofreció muchos programas que en ese momento me ayudaron a sacar esa clase. Porque si no, seguro que en ese momento yo hubiera dudado de mi potencial y hubiera dicho, hasta aquí, no más. Pero no dudaste, Galicia, y es un orgullo definitivamente para todos nosotros. Algo más que quiero recomendarle a toda nuestra audiencia que nos está mirando y que probablemente se sentirá muy orgullosa, de ver que tú como hispana, sobre todo mujer, porque usualmente con niños es difícil. Yo tengo tres niños y es difícil encarnarse de los tres niños en casa y tratar de hacer lo que tú quieres hacer, tratar de lograr tus sueños. Entonces, no es fácil ser mujer, ser una buena estudiante y ganarte una gran beca como la que tú te has ganado. Pues mira, principalmente esto es cuestión de trabajo, de práctica y como dice el programa, ama, sueña, ama y vive. Así es. Te deseamos lo mejor, Angélica. Gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa. Cuando gustes, eres bienvenida. Queremos seguir disfrutando, conociendo y compartiendo de tus obras. Muchísimas gracias a todos. Gracias, amigos. Esta fue una historia verdaderamente emotiva. Estoy muy contenta de presentarles a mi amiga Angélica, Galicia. Estamos aquí para traerles estas y otras historias para que tú te motives, para que tú emprendas el vuelo hoy y sepas que probablemente va a ser difícil, como ella dijo, pero no imposible. Este fue tu programa, sonríe, sueña, ama y vive a través de 3-1-A latino. Mi nombre es Nathalie Sánchez y recuerda, si quieres seguir viendo este y otros videos, bajar nuestra aplicación de 3-1-A latino, seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. Nathalie Sánchez Nathalie Sánchez Nathalie Sánchez Nathalie Sánchez